¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos un día más al canal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El tema que trataremos en el día de hoy la verdad que no es de mis temas favoritos de hablar, ya que sabéis que para mí YouTube es una plataforma preciosa, pero tiene su lado oscuro y es del que vamos a hablar hoy y vienen a ser los ladrones de contenido. ¿Qué se le puede considerar a un ladrón de contenido? Un ladrón de contenido es el que literalmente resube el contenido tal cual de el streamer o youtuber original a su propio canal y está monetizando con el mismo. Siendo honestos, es una estrategia que se lleva haciendo en YouTube muchos años, que haya gente que le ha funcionado genial. Hay gente que está recibiendo por vídeo unas 100.000 visitas resubiendo vídeos de el Rubius de Karmaland, de sus directos de Twitch, aunque a él le da igual, pero igualmente eso está generando que la comunidad se sume a otros streamers que no le dan tan igual. Vegetta en uno de sus streams en YouTube, ya sabéis que Vegetta solamente hace streams en YouTube, ya habló claramente de esto. Dijo que se podría llevar a denunciar, que se podría llevar a cosas más graves, ya que, claro, tú piensas que estás cobrando a base de lucrarte de otra persona. Son gente que ni siquiera se molestan en editar el vídeo, simplemente aparecen 30 segundos antes poniendo 100 likes para este vídeo y tal. Yo no me puedo considerar youtuber como tal, porque ni vivo de esto, ni trabajo, es simplemente un hobby, por lo cual no me puedo considerar youtuber, pero igualmente me molesta que haya ladrones de contenido. No voy a decir nombres, pero tengo un amigo, un conocido, que ha hecho esto recientemente, yo se lo he dicho porque me ha parecido muy mal. De hecho creo que utilizo el caso de Rubius. No se puede resumir una cosa así, chavales, no se puede. Veo bien que, por ejemplo, haya gente como un Hamichu Place o cosas así, que lo editan, sabéis, crean momentos graciosos, cositas así, eso está muy bien, o sea, no te estás lucrando literalmente de tal. Aparte, sé que ese tipo de personas ya tienen un público, entonces le piden permiso a los propios autores si a ellos les gusta, porque no estás resubiendo el contenido tal cual. Si lo editas un poquito, le das tu toque, le das tu salsa, viene a ser medio vídeo tuyo. Entonces, pues bueno, se va perdonando. Pero he visto casos extremos de gente que literalmente sube 30 minutos de un directo de Rubius, pues no sé, Rubius y su mujer en Kármala. ¿En serio? Me da pena, la verdad que me da pena. Esto supongo que para más adelante YouTube tendrá que, no sé, tener el ojo fijado en eso. Si no, la plataforma se va a llenar de eso y es lo que queremos. Entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué hacen esto? Ya lo he dicho antes, se están lucrando, se están sacando mucho dinero, chavales. Entonces, pensar que YouTube, si un vídeo te lo monetizas bien con 100.000 visitas, te puedes sacar perfectamente 100 euritos. ¿100 euritos por resubir una cosa que ni siquiera tú has hecho? Dinero fácil. Sí que es cierto que la gente que suele hacer este tipo de vídeos, nadie se les suscribe, nadie les suele dar a like. Simplemente ven el vídeo. Entonces, es un vídeo que tú ves que tiene 10.000 visitas, 100.000 visitas, pero no has ganado ni un suscriptor con un vídeo de 100.000 visitas. Eso no es crear contenido. Tú no te puedes considerar youtuber haciendo eso. De hecho, no creo que te consideres youtuber. De hecho, ya lo he explicado antes. Alguien que no viva de esto, yo pienso que no se puede considerar youtuber. Simplemente sube vídeos a esta plataforma porque le gusta, porque le entretiene, porque es un hobby, que cuando, oye, está aburrido o se le viene la creatividad, tiene ganas de hacerlo. En el momento que tienes un público grande, tienes una fuente, aunque sea pequeña de ingresos, tienes algo, te puedes considerar youtuber. Desde mi punto de vista, sabéis que aprovecho siempre mi canal para dar mi punto de vista. En el caso de la gente esta que hace mejores momentos, cositas así, ¿se les debería de penalizar? Yo pienso que no depende de la gravedad del asunto. O sea, yo he visto vídeos de gente que lo edita muchísimo y lo dejan muy gracioso todo. De hecho, Danny Repp, no sé si lo conocéis, es un famoso youtuber de Grandefauto5, hubo una época en la que se dedicaba a reaccionar a vídeos de este tipo de mejores momentos que hacían sus suscriptores. Creo que era uno en especial que lo hacía bastante bien, entonces él le dejaba, le daba todo el permiso y él lo reaccionaba. Eso está muy bien, crea un feeling. O sea, no estoy diciendo que se tenga que prohibir completamente. Si a ti te da la gana de hacer mejores momentos, ¿por qué no lo vas a hacer? La gente se ríe porque, oye, están viendo a su streamer y lo están viendo a través de ti, pero no están viendo literalmente eso, están viendo una cosa que tú has creado. ¿Qué haría yo para penalizar a la gente que sube un directo entero, que sube algo así que dices tú, ¿dónde está tu trabajo? Yo veo que ha trabajado el otro, porque, chavales, eso es trabajo. Estar dos horas delante de una webcam jugando o hablando o haciendo lo que sea, literalmente es trabajo, es un trabajo duro, ¿vale? Grabar vídeos, editarlos, tal, es un trabajo que lleva su tiempo, entonces hay que recomecerlo de alguna forma al streamer original. ¿Yo qué haría? La verdad que no agregaría cargos ninguno, simplemente lo que haría es vetar ese canal, vetarlo de YouTube, meterle alguna restricción, o simplemente mandarle a eliminar todos los vídeos y meterle un strike. ¿Sabéis que YouTube funciona como en el béisbol? Tiene un sistema de tres strikes y nada más, yo le pondría un strike, el youtuber quedaría avisado de que lo que está haciendo no está bien. Entonces eso ayudaría a que se diese cuenta de que no puede seguir haciendo eso. Porque eso es otra, hay mucha gente que dice no, 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 yo resumo las cosas, tal, para que la gente se ría por si no encuentran justo eso en tu vídeo, que no tengan que buscarlo, ¿sabéis? Tiene su sentido, pero esperar, porque dicen no, no, no estoy monetizando, no estoy monetizando. Ya vale, ¿cómo no van a monetizar vídeos de 100.000 visitas? ¿No lo haríais vosotros? Claro que sí, lo haría yo también. El gente que eso, que con clips, cositas así, llegan a los 1.000 suscriptores las 4.000 horas de visualización por tantas visitas, las tienen, os digo yo que las tienen, porque con un vídeo de 100.000 visitas, si no tienes ya las 4.000 horas, es porque han visto cada persona un segundo de tu vídeo. Y bueno, pues eso, nada más familia, simplemente quería decir esto, o sea, me fastidia que esto sea uno de los vídeos diarios, porque, no sé, quería que tuviese un buen feeling y todo, pero tenía la obligación de hacer este vídeo. Así que nada más gente, espero que os haya gustado, gracias por seguir aquí conmigo, gracias por suscribiros, por darle a like, sabéis que si llegamos a 1.000 suscriptores antes de que acabe verano, solo tenemos 5 euros en Paypal. Nada más chavales, espero que seáis felices, espero que toda vuestra familia esté genial y nos vemos en la próxima. Un saludito y no robéis contenido. Adiós.